pirate software que jugar con teclado si aceptar vamos a verme así español mexicano mexicano hola chico y chicas de que estamos haciendo un vídeo más para el canal estábamos bueno iría iniciar una serie podemos jugar la demo para una serie futura llamado herba ya yo lo ya lo provee no toda la demo media demo por lo que viene internet pasar que tanto duraba y me imagino que tocarle olvidar de verdad quieres olvidar si de nuevo comienzo para un corazón afligido vale este es el comienzo de hardbound quería probarlo desde hace tiempo quiere buscar un tiempo un espacio para hacerle una miniserie la demo y resulta que es corta me duraría un episodio yo soy imbécil sí hola suelta 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 no dormía con tronco los con que duermen más eso eso es todo listo para enfrentar el día qué pasa si lo detrás de la cámara rezaron regresar a dormir parece una mala idea yo ahora lo veo todavía oscuro yo me volvía yo me volvía a dormir barrio no se ha despertado listo les digo hace mucho la probé no me acordaba que soy me sacaba a volar rayos lord estás bien amigo me acordé de escuchar qué te parece o esto significa que está bien no te puedo dejar porque eres un perro eso creo por el interruptor quedó calcinado regresar a la cama esto ya esto ya fue un día muy deprimente no espera caído el desayuno no puedes esperar a que vuelva a despertarme perro exigente viejo es demasiado temprano para comer nunca demasiado temprano para comer chocadas no no puedo tengo patas ah hombre no se ve quiero tomarme esto con humor no quiero deprimir me está sonando este juego tiene música si acaba de acercarme un poquito más los audífonos para si escucha algo y hoy un trueno así que ya que está muy soleado en la vida real así que es el juego donde con tu sentido aventura en la cama durmiendo como deberíamos estarlo sabes que no puedo abrir la lata no tengo patas si ya van dos excusas esa excusa hoy o bien o bien vayamos tú con tu culpa si algo más sale más alemán la lata viene vacía y vemos cuadros maldición de seguro está despierto está bien quizás soy este buena no sé por qué el perro habla porque mi cerebro analizó que esto es normal estoy mal esto lo grabé después de a un der tail o sea lo último que grabó hace unos días pero el último que grabé fue a un der tail para mí es normal que un perro hable en este momento sabe un perro y no me habla me siento raro está bien quizás soy oíste buenas no mata demasiada agua y casi nada de sol igual que el resto de este lugar hay que votar aquí dentro esta planta luce un poco triste claramente necesito una aventura vamos como en manos aquí campeón la basura por ok primero decía oye campeón ahora dice oye imbécil la basura de la cocina se está desbordando y sácala y decía por favor pues pues el juego mágicamente y hola este señor no es amable problema resuelto no fue tan malo cierto siempre un optimista al menos sólo es la basura me refería a ti demonios este juego claro es roto claramente representa un batidor de campeón esto no me mata es un interruptor que no me mata parece que viene a una corriente algo bueno al fin las cosas vamos mejorando para nuestros valientes joventureros me está probando un poco más el volumen no sé soy es para abajo no supongo que tiene razón ahora sigamos perretos corrientito vale corriente todo que grosero aquí llamas corriente se dice el señor humano que habla es una hermosa estantería no es decir nada de la flor muerta de arriba vale tendremos todas las luces pero yo decir aquí hoy algo es en la ventana encontraste una calciata bestosa que asco me equipe cuál es el menú de esto de no hasta que no me pierda algún menú no intentar buscar un menú definitivamente el mejor asiento de la casa y el único por lo que he visto hay luz en todos los actos para cocinar madre que gastamos la señal de molenta en día sólo se siguen amontonando debería desearía que ella lo dejara ella me imagino que refiere a que la momo deje al papá por por borracho apaga televisión y entramos de encendamos todas las luces de la casa ya para qué más la lata está sobre ahora la abriría yo mismo pero tengo pata ya es bar este es el perro me entiende iba a decir su nombre pero no también no me han dicho nada es no me creo encender las tufas encendamos todo este testador se parece un campeón que según para el papá de este no es él está lleno de calcetas calceta en serio todo aquí adentro y aspiro como tus ganas de vivir del tamaño exacto por una cabeza juntar la basura 10 y el boy y la lata la más está de lata de comida para perros marca festín vikingo de lujo es mi favorita y la única que existe por aquí probablemente alimentar a barón festín vikingo y por la basura no no el perro me cae bien y ahorita es el glorioso festín vikingo la lata y el tazón de barón tiene trozos de carne en forma de pequeñas hachas siempre quise ser un vikingo son tan geniales son tan guays con esas hachas esas hachas que no hacen daño no es cierto sirios correcto y estoy seguro está deprisa para irnos yo termine sea rápido que como te lo acabaste tan rápido con el poder vikingo vamos a tener nuestra aventura con el poder vikingo que ya saca la basura no vale me encanta lo que he probado en la demo y no la he probado entera cogemos un hacha tomar el hacha sí porque parece que esta aventura va de vikingos vas a jugar al vikingo no te juzgaré yo soy un vikingo espera que es tirar la basura en 10 la basura se llenó por completo el bote los vikingos han acabado con el monstruo de la basura claro eres un excelente vikingo sabes gracias tú serías uno decente solo decente está bien ser un gran vikingo pero no como yo pero no como yo así está mucho mejor exploremos vamos a explorar nada pues puedo correr hay un ron hay lord que pasa sólo quiere decir que en serio me lo pasé muy bien hoy son las cuantos cinco de la mañana y sólo saqué la basura si yo también regresamos mira está bien me parece estupendo amigo así podemos disfrutar el resto de nuestros días vas intentando entrar puede que tengas un hacha pero este no es esa clase de juego el último en llegar es un huevo podrido te estás estás dormido en un santiamen bueno si él está dormido le puedo decir que se imaginó que llegó de primeras misión cumplida regresar a dormir claro tiene música pero muy leve no vas a burlar se escucha más pero me parece raro que no se escuche casi 50 sólo grabar está en la mitad del volumen de esto y suena súper fuerte no sé qué pasó hoy ahí amigo sé que las cosas pueden poner un poco difíciles a veces solo no olvides divertirte aun si todo luce gris sigue a tu corazón y no te rindas por nada ni por nadie siempre estaré contigo nunca me iré de tu lado podemos hacerlo es una cosita no me acordaba esto hay un corte muy grande la parte de atrás algo de voy a despreciar les armar parece una mala idea totalmente ok no hay más aventuras para este guerrero este cuadro roto claramente representa un batidor de campeones la puerta está encallada nunca llegó a zarpar no enciende probablemente se fue durante la noche una hermosa estantería horizontal pero una hermosa un relleno más relleno que un pavo de navidad que partió en el muelo a la mirada no enciende la luz ah yo creí que había funcionado en plan no después de muchos intentos pero no ves fue la iluminación del del de afuera la mitad del mejor asiento de la casa ah si no le hicieron nada las cervezas algunas cosas nunca cambian esas esta cosa tiene un tema terrible recepción bueno al menos ahora no se puede incendiar nada que se incendiaba antes este tostador se parece un campeón ni quiera puedes lavarlas se acabó el jabón todo aquí adentro ya aspiró del tamaño estricto por una cabeza pero no se puede incender o aquí no es una montaña de basura no está aquí busquemos a nuestro amigo el perrito no tenemos que cogernos un segundo hacha tal vez la bestia de la leyenda que habita en el basuero fue destruida aquí por dos valientes vikingos dos eran perros oye eh tu te lo buscaste el collar de baron ah es baron se llama baron listo ahí tiene el nombre de él debe estar cerca no te preocupes amigo voy en camino creí que era hora de los puzzles pero no todavía no chica geo chica geo a ver hay un libro grande sobre este tronco muchos nombres están escritos en tus páginas escribir tu nombre del libro y es la tinta se hunde en la página y desaparece tu partida ha sido cuarta la tormenta está empeorando regresar a dormir parece una buena idea descansar un momento no porque no he hecho nada importante todavía puzzles entenderás todo cuando termine esto es lo mejor y cuando lo jugué no no había visto ese papel se los prometo será un mensaje en plan acaba de cuando acabes la demo juega el juego completo haznos el favor y compra compra wey a ver los puzzles están sencillitos pero necesito dos bandes empujar cosas empujar hasta acá oh no ahora no tengo como de volverme qué qué dame tu corazón abriremos el kingdom solo es una pesadilla esta no es real dame solo tú no eres real soy muy real el igual que tu corazón varón está bien es solo un sueño despierta 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 combatamos esperen que ah necesito el mouse para esto me gusta el sistema de combate son como minijuegos a ver tengo que usarme aquí no me da cuenta que mientras hacía eso lanzaba el hacha a ver click ah este es el que de los que me gusta este es el que menos me gusta ah no yo creí que era el otro dos tres un dos tres eso es otro que tengo que usar el mouse y moverme y yo no please a ver este me gusta voy a no fallarlo ah esto fue fácil fue que no dura mucho el combate pero me imagino que ya es esto el que no me gusta pues va fácil en este momento está yendo fácil ¿dónde está él? ahí ¿pa' qué pregunto? a ver juguemos al tex a moverme lo que sí espero es que se vayan complicando malas batallas mientras me van si me molesta o sea que pidan más reflejos a ver esto me viene con números sí ok fácil eso sí da una impresión terrible este este bicho a seguir golpeando eh 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 se me está dando fácil antes no a ver esto tengo que no sé si tengo que dejarlo rebotar mucho o ok regresamelo ya es suficiente no te des por vencido es tiempo de despertar no sé quién lo dice pero me hizo mucha gracia más gracia la que vería a ver al fin en casa ¿dónde está dónde está qué está pasando dónde está varón estás a salvo en mi biblioteca y a mi biblioteca le llamo a mi no siga por favor estoy mal vale podras ilustrarme en qué es en qué es un varón mi perro es más que eso varón es mi mejor amigo ya veo temo decirte que las cosas son algo más complicado de las que me gustaría de las que te gustaría ¿a qué se refiere? ¿dónde está él? en un lugar más allá de este mundo puedo ayudar pero no será sencilla para ninguno solo dígame ¿dónde se encuentra? por favor tranquilízate no soy tu enemigo no soy sospechoso lo lo lamento nada de esto tiene sentido ni siquiera desquitarme con usted no quise desquitarme con usted está bien la vida no siempre tiene sentido nos lo arreglaremos como podemos ¿qué? ¿cómo sabe mi nombre? te lo diré cuando seas mayor guiño guiño codo codo en cuanto a mí puedes llamarme binder a ver me gustaría hacer teorías tengo dos teorías en plan una es la más normal en plan este es es tuyo del futuro y quiere ayudarte a superar la muerte de varón por ello mi intuición es que varón está muerto que no hay manera de rescatarlo o sea que dicen que podemos rescatarlo me venía que eso valga trama pero que no podemos esa es mi primera teoría la segunda que les varon convertido en humanos ¿por qué? no sé pero puede ser así ¿por qué me ocurre esto? puedes llamarme binder binder ¿van? parecido ¿no? pues un poquito ¿qué? ¿su nombre es binder? siéntate libre echar un vistazo ir a ajustar el tiempo hijo arriba te dejé un reloj deberías configurarlo hay un libro grande sobre vamos a que un nombre escrito en sus páginas escribir tu nombre del libro claro que sí la tinta se hunde las páginas y desaparece tu partida sigo guardar ese lugar se siente calido y acogedor binder entenderás si tomas una siesta descansa un momento no va a seguir el bebé pila de libros es adorable estos libros están pegados unos con otros no puedes tomar ni uno un pequeño libro marrón y un gran libro rojo un terrario con una rama grande enterrada en el centro veo que encontraste a Agnes su larguer es peor que su mordida te lo aseguro es una rama en la columna del mundo un guardián percibe cada página simultáneamente los guardianes se pueden mover libremente entre páginas para registrar todo y cada uno de los eventos la corriente de información causada por el poder de la columna puede ser abrumador vale en la columna del mundo un guardián percibe cada página simultáneamente los guardianes se pueden mover libremente entre las páginas para registrar todo y cada uno es lo mismo ¿por qué me molesto? interferir con eventos de una página si está detectada la presencia de una anomalía sin tal anomalía un guardián pasa por una página desapercibida invisible para los habitantes viviendo como fantasmas los guardianes esperan y observan por las páginas de la creación o varon es un es un guardián también puede ser ¿que es un guardián? no tengo ni idea me lo están hasta ahí te estoy descubriendo siempre llegaba hasta aquí y guardaba en el libro y continuaba y cerraba la anomalía se puede manifestar de varias formas distintas en un tiempo y lugar dado dentro de una página me imagino que una de las anomalías puede ser los cambios de texto que sufrió el libro me imagino que es el padre del protagonista de lore mientras la anomalía progresa aspectos de la página pueden ser alterados los resultados de estas alteraciones son altamente inestables se impactan a cada bus de manera diferente los noctivagos nacen de anomalías en las etapas tempranas de la alteración o sea este es un juego de perros pero se posiciona a largar afuera gracias ¿los oye? ¿los oye? yo los oigo esas criaturas son manifestaciones retorcidas de los habitantes naturales de la página la mente y caracterización de los huéspedes son cambiadas trásticamente mientras la alteración se establece bueno chico chicas hasta aquí el episodio de hoy episodio número 1 creo que lo viviré en 2 episodios mi idea era grabar uno solo porque el juego supone que era corto pero voy 20 minutos y esto supone que es la mitad es la mitad de la demo y me hace falta la otra mitad y yo pues 40 minutos como que no viene a cuento así que 20 y 20 vienen bien llego rimas porque yo soy mi molón quiero grabar un débil survivor si les ha gustado el video pueden darle like y pueden suscribirse si todavía no lo están pueden seguirme por mi canal principal entre muchas comillas que estará aquí en pantalla o en la descripción al igual que mi twitter donde subo de locuras y tal vez on turn en noticias gracias se agradece donde subo de locuras a veces twitter cosas random y así nada más que decir nos vemos hasta la segunda parte que será dentro de poco la voy a grabar directamente después también esta sin nada más que decir nos vemos hasta otra vez chao chao